... ...realmente lindísima y que va a tener este próximo fin de semana, bueno, va a ser la anfitriona de un evento muy particular. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por venir. Este fin de semana tenemos la suerte de recibir 14 clubes de bocha, un campeonato nacional de bocha del cual salimos sorteados y bueno, vamos a recibir más de 125 personas, los acompañantes y todo eso, entonces estamos en esa organización, vamos a tener el gusto de poder verlos acá en esta cancha, en la cancha de Costa Azul, en Cancha de los Pinos, se les va a dar el almuerzo y la cena acá, estamos organizando todo, andamos esta semana bastante movidito, pero con mucho entusiasmo. Nunca, hace mucho tiempo que no se hace un campeonato nacional, creo que se hizo ya un año, yo no estaba obviamente en la directiva, y se hizo y fue muy lindo, bueno, y este año vamos a ese desafío, a ver qué tal, cómo nos va. Qué bueno, yo el otro día hablando con José, él me decía que es como una Libertadores, para aquellos que, por poner una similitud con el fútbol, es como jugar una Copa Libertadores, o para ir a una Copa Libertadores, es un campeonato nacional, pero que tiene posibilidades de después participar en el exterior. Sí, en Paraguay creo que tienen que, el ganador o los que clasifican, que van a Paraguay a competir, que ojalá el Club Deportivo Unión tenga la suerte de poder ir. El CAFE, que es un apasionado, y es nuestro apoyo incondicional en esto. La cancha y todo lo que ustedes ven acá, eso fue hecho a pulmón de él. La verdad que siempre le vamos a estar agradecidos. Bueno, y esta semana también anda como loco consiguiendo cosas, y estamos todos medios ahí revolucionados, pero con la idea de que todo salga bien. Muy agradecidos de los apoyos, hemos tenido muchísimo apoyo a la Intendencia, que nos da la parte del hospedaje, que no es fácil porque tenemos que hospedar a la gente. Yo qué sé, socios que vienen apoyándonos, los de la Exco Directiva, que también nos están ayudando muchísimo. Quiero también avisar que vamos a tener una venta de asado con cuero y chorizo el domingo, que va a estar bueno para que se arrimen. Va a estar lindo, va a estar muy bueno. Invitar a la gente, ¿verdad? A que vengan. Yo les quiero decir que yo tenía el concepto de las bochas como algo muy aburrido. Yo les puedo asegurar que es muy atrapante, que está muy bueno, y que la gente de las bochas es súper agradable. Muy familia, muy cariñosa, está buenísimo, muy lindo. La verdad, yo no había tenido la oportunidad, se me ha dado ahora, estando en la directiva, y la verdad es un placer recibir siempre a la gente de las bochas, porque es muy compañera, muy buena, y siempre dando para adelante y apoyando. Estoy pensando en, bueno, más de 100 personas que van a venir a competir, pero también los acompañantes, que siempre son mínimo 3. Sí, sí, tienen acompañantes, incluso los acompañantes han alquilado, que quieras o no, este tipo de cosas, mueve, mueve todo, ¿verdad? Va a ser un fin de semana movido, porque van a haber muchas cosas. Entonces tuvimos que los acompañantes también alquilaron las cabañas para poder venir, gente que muchos quieren, le das el hospedaje, y otros dicen, no, no, yo prefiero alquilarme. Entonces, quieras o no, estas cosas mueven y trae gente, que está buenísimo que no sea solo el verano el movimiento en la playa, sino que en estas épocas también se mueva. Y va a estar movido, porque las canchas son dos canchas que están en la playa, entonces va a estar movido, van a haber mucho movimiento de gente. Bueno, pasamos a otro tema que quiero saber, porque el fútbol de salón siempre fue un ícono de club, y bueno, se comenzó a mover. Se comenzó, ayer empezó la primera fecha del campeonato de preparación, donde el Club Deportivo Unión jugó contra Tabaré y ganó 5 a 3 en el torneo de preparación. Van de a poquito, van corrigiendo y mejorando cosas que se plantean. Y nada, agradecida con Renzo y con Matías, que se pusieron la camiseta del club. Ayer me mandaban fotos de equipos que han ido comprando, de alternativa y cosas. Están muy entusiasmados, y eso es lo que yo agradezco, que cada disciplina del club, entonces yo no tengo que estar tanto, ni yo, ni en el grupo de directiva, porque ellos asumen esa responsabilidad y está buenísimo. Y nos están representando, la verdad, de una manera muy, muy, muy linda. Esa responsabilidad, recién veíamos al profesor de Kung Fu haciendo también, y veíamos eso, ¿no? También. Sí, exactamente. Estaba él también, que empezó ahora, dándole una, a Damián, dándole una oportunidad. Y de a poquito ha ido armando, que quiero decir a la gente que está buenísimo, que vengan, que es una, sirve como ejercicio, sirve para defensa, está muy bueno. Y Damián es un profesor súper agradable, que tenemos que apoyarlo, que hace mucho que está acá en Rocha. Y bueno, la oportunidad de darle aquí en el club, que se muestre, y que la gente se entusiasme. Yo tengo fe de que de a poquito va a ir agarrando sus alumnos. Y ha ido pasando, ha ido sumando, lo más lindo. También tenemos después, Lucía, que empezó con el Zumba. que quiero decirles a todos, que el Lucía es que empezó con Zumba, miércoles y viernes, 19 y 30 horas. Aquí, que estaría, está bueno también, el que quiera irse arrimando, ir y ver y probar. Tenemos el voleibol, que empezamos ahora también con la liga de voleibol, la semana que viene, luego la otra, ya empieza el campeonato. Que estamos con cuatro cuadros, dos femeninos y dos masculinos. Y bueno, de a poquito el funcional, que también estamos con funcional, que está muy lindo, que los invitamos a lunes, miércoles y viernes. Tenemos también muchas novedades con la sala de musculación. Se vienen buenas noticias con la sala de musculación, que estén atentos, van a ver grandes cambios con la sala. También, eso es parte del apoyo de gente de afuera, que se suma al grupo del Club Deportivo Unión, y que está buenísimo, porque está bueno que se sume la gente y que nos apoye. Es por eso que se notan los cambios, gracias a todo aquel que se suma, porque es real. Nosotros, no es que la directiva, la directiva es abierta, y se suma, el que quiera sumarse, las puertas están abiertas. Ya estoy sintiendo un olor así, que se está asando algo en la cocina. Sí, ya se está. Estamos a full con el tema de las comidas, que la comida es muy rica. ¿Sabes lo que me decían? Este fin de semana se hicieron un campeonato amistoso para practicar el Deportivo Unión. Y tú sabes que la gente dice, es comida casera. O sea, vienes y te comiste, no sé, hay unos canelones que hizo, y son canelones caseros. Dice, es comida casera, es comida de la casa. La gente se va fascinada. Tenemos a María José, una genia. Así que los invitamos a la cantina del Club Deportivo Unión, que vengan, que apoyen, y van a ver que no, se van a ir muy contentos con el tema de la comida, las pizzas caseritas, hechas por ella. Todo es casero, todo y de buena calidad. Así que los invitamos, que vengan, que va a estar, que está lindo. La parte de la cantina, los pools, hay una zona que está apartada, que es una zona para los menores, y está buenísimo. Eso es lo lindo. Y eso es lo que queremos, que el club sea familiar. Y se está logrando.